Punto segundo. Examina y aprobación de cuentas anuales. A favor e informe de gestión. A favor, 78,25%. En contra, 8,42%. Abstención, 2,17%. En blanco, 11,16%. 3. Relección de auditores. A favor, 89,03%. En contra, 7,83%. Abstención, 2,13%. En blanco, 1,02%. Cuarto. Cese de los consejeros y aprobación de la gestión. A favor, 89%. En contra, 1,22%. Abstención, 8,49%. En blanco, 1,08%. Y punto sexto. Autorización del Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo, interpretación y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta. A favor, 89%. En contra, 0,48%. Abstención, 8,31%. Y en blanco, 1,66%. Ahora vamos a leer los resultados correspondientes a la elección de presidente y de Consejo de Administración. Señor Arnau Baquer Roch. Número de votos, 1,181, 0,38%. Señor Sergio Olivero Rigao, 116.758, lo que supone un porcentaje de 37,56%. Señor Joan Coyetti de Ví. Señor Joan Coyetti de Ví. Señor Joan Coyetti de Ví. 189.641, que corresponde a un 61,01%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!